Y ahora con su educación dice así, de nuevo te invita Solo te quiero a ti, yo te amo a ti Es que yo solamente estoy enamorado de ti Solo te quiero a ti, yo te adoro a ti Y es que yo solamente estoy enamorado de ti Es que ya no se da tu cuenta Pero es que yo solo la amo a ella Te amo a ti, yo te quiero decir Yo solamente te adoro a ti Solo te quiero a ti, yo te amo a ti Yo solamente estoy enamorado de ti Te quiero a ti, yo te quiero decir Que yo te amo a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti, yo solamente estoy enamorado de ti Solo te quiero a ti, yo solamente te amo a ti Yo solamente te adoro a ti, yo solamente te adoro a ti Yo soy loco por ti, yo solo te amo a ti Yo solo te adoro a ti Yo solamente te quiero decir Que yo solamente yo Soy loco por ti, yo solo te adoro a ti Te amo a ti Te amo a ti Así va Gracias.